¿Recuerdan a Betty Brandt, la secretaria del Daily Bugle? Pues este personaje dentro de los cómics llegó a convertirse en una versión de Spider-Girl. Siendo originaria de la Tierra 78227, Betty, al igual que muchas de sus otras versiones, era una joven que trabajaba como secretaria de J. Jonah Jameson. En cierta ocasión, Betty tuvo que acompañar a su jefe a una exposición de ciencia que daba un amigo de Jonah. Ahí conocería a Peter Parker y ambos sentirían una atracción inmediata. Durante la exposición se mostró un aparato capaz de controlar rayos radiactivos, pero el destino quiso que una araña pasara por ahí y esta fuera chocada por dichos rayos, quedando en ese momento irradiada. Esta misma araña terminaría mordiendo a Betty, provocándole un pequeño mareo. Por suerte, Peter se encontraba ahí para ayudar a Betty. Debido al mal estado de la secretaria, Jonah le daría el día libre para que pudiera recuperarse. Gracias a esto, Betty junto a Peter irían a tomar un café y por accidente descubrirían la fuerza sobrehumana que la araña le había otorgado a Betty. Ambos fueron a un lugar más reservado y allí descubrieron la plena extensión de los poderes de la joven. Y viendo el potencial de la chica, Peter le ayudó a desarrollar sus poderes al mismo tiempo que diseñaba unas redes artificiales que le ayudarían en su trabajo. Betty, por su parte, diseñó un disfraz y se dedicó a combatir el crimen como Spider Girl. Mientras ella hacía esto, Peter se ganaba un dinero extra fotografiando a Betty y vendiendo sus fotos. Cierto día, tras una sesión de fotos, Peter y Spider Girl fueron testigos de un robo y como el ladrón huía perseguido por un guardia de seguridad. Betty se dispuso a detener al sujeto, pero esta había gastado toda su telaraña. Debido a eso, el ladrón terminaría escapando. Más tarde, por la noche, cuando ambos personajes regresaron a la casa de Peter, la policía estaba esperándolos, ya que un ladrón había intentado robar la casa de sus tíos. Lamentablemente, durante este acto, el tío Ben moriría a manos de aquel sujeto. Cuando Betty supo que el asesino se escondía en un almacén abandonado, tomó su disfraz y fue en busca del criminal, solo para descubrir que se trataba del mismo ladrón que había dejado escapar. Abrumada por la culpa y no estando dispuesta a arriesgarse a que nadie más muriera por su culpa, Betty decidió abandonar su identidad como Spider Girl, dándonos la lección de que si bien a todos les puede quedar la máscara, no todos lograrían soportar el manto tan complicado del trepamuros. Años más tarde, se volvería a ver a Betty retomar el manto, pero en esta ocasión sería la última, ya que sería dentro de los eventos de la gran cacería donde perdería su vida.